La bicicleteada coincidió con el aniversario patrio de Holanda. Fue así que el embajador de ese país se sumó al circuito de 20 kilómetros y que partiendo del Parque Grau de Miraflores, abarcó cuatro distritos. La idea detrás de eso es fomentar el uso diario de la bicicleta. Hay un convenio con la Embajada de Holanda, conjuntamente con la Municipalidad de Miraflores, y el doctor Molina es un apasionado del deporte y un gran promotor del deporte en todas las disciplinas. Yo creo que lo que está haciendo actualmente el doctor Molina es promover el deporte. Y la bicicleta es no solamente un deporte, es un sano transporte. Miraflorinos y no residentes participaron con entusiasmo. Recomiendo la bicicleta, un deporte sano, saber llevarlo y hacer todos los días un poco de bicicleta. Si tiene que ser por el trabajo, bien, y si tiene que ser por el deporte, también. De entre el grupo de pedaleros, destacó este hombre natural de Huancabelica, que a sus 82 años de edad, tiene cinco medallas ganadas en diferentes competencias. Yo recomendaría que hagan bastante deporte, que manejen bicicleta, eso es bueno para la salud. Fueron dos horas de puro pedal, con la participación masiva de más de 3.000 ciclistas en esta jornada. ¡Gracias!